¡La Guacherna! ¡La Guacherna! ¡La Guacherna! ¡En Carnaval! ¡Tú escuchas! ¡Suéltala, pico perro! ¡Ahí viene la Guacherna! ¡Tremenda para gozar! ¡Ahí viene la Guacherna! ¡Me envuelve en su ropa! ¡La reina de los labios! ¡La reina del Carnaval! ¡Con parte encima! ¡Chila y abarca entre punta! ¡A ver, aquí ya me voy! ¡Con la Guacherna! ¡La Guacherna! ¡La Guacherna! ¡La Guacherna! ¡La Guacherna! ¡En Carnaval! ¡La Guacherna! ¡La Guacherna! ¡La Guacherna! ¡En Carnaval! ¡La Guacherna! ¡La Guacherna! ¡La Guacherna! ¡En Carnaval! Que es el borrote, la quinta, que no quiero ver bailar Que me busquen aguardientes, que yo me voy a parrandear La guaterna, la guaterna, la guaterna y carnaval Yo quiero estar en Barranquilla, mis amigos visitar Saludar a este repodero, la reina de este cantar La guaterna, la guaterna, la guaterna y carnaval La guaterna, la guaterna, la guaterna y carnaval Ay, la guaterna, ay, la guaterna Si quieres saber lo que es guaterna, son barran de carnaval La guaterna, la guaterna, la guaterna y carnaval Y me quiero para allí, y me quiero para allá Ay, la guaterna, la guaterna, señores, pero que canta La guaterna, la guaterna, la guaterna y carnaval Ay, la guaterna, la guaterna, la guaterna, la guaterna La guaterna, la guaterna, la guaterna y carnaval Y los contos más bonitos, la dosa del torito Pollera y papallera me hacen recordar La guaterna, la guaterna, la guaterna y carnaval La guaterna, la guaterna, la guaterna y carnaval La guaterna, la guaterna, la guaterna, la guaterna y carnaval Mi acuerdo de mi abuelo y su forma de bailar Los salones burreros, palacias populares La guaterna, la guaterna, la guaterna y carnaval La guaterna, la guaterna, la guaterna y carnaval Y nos vamos para la guaterna Carnaval 2024 Sonando Suéltala Pico Pero A Cristina le dicen Culebra Cascabel Le gritan los muchachos Culebra Cascabel Su hermana Catalina Culebra Cascabel Le dicen las vecinas Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Yo nunca le he gritado Culebra Cascabel Por eso no le digo Culebra Cascabel Yo quisiera decirle Culebra Cascabel Pero yo no le digo Culebra Cascabel 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 Pura Salsa Mordillera Sonando En su vuelta La Picotero Apretar el tumbaíto Apretar el tumbaíto Apretar el tumbaíto A ese cuellito sabroso Para que baile meloso Este ritmo suavecito, oye Apretar el tumbaíto Que va, que va mamá Apretar el tumbaíto Apretar el tumbaíto A la que tiene dieciocho Porque le mete duro al montuno Y lo baila pegadito, oye Apretar el tumbaíto Apretar el tumbaíto Pégate Anda Ahí, mamá Eh Pégate La, 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 la Apretar el tumbaíto La, 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 la Apretar el tumbaíto La, 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 la Apretar el tumbaíto ¡Eso! ¡Ah, sí, sí! Ahí, mamá La copa de Nelson La, 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 la ¿Está pelada? ¡Vaya para la pomada, caballero! ¿Ves a flauta? ¡A un momento! ¡A la flauta, para el baile! ¡A la flauta, para el baile! ¡Eh, cuáles! ¡No te lo decías! ¡La, la, la, la! ¡Aprétele tu bajito! ¡La, la, la, la! ¡Aprétele tu bajito! ¡La, la, la, la! ¡Aprétele tu bajito! ¡La, la, la, la! ¡A caballero! ¡Aprétele tu bajito! ¡La, la, la, la! ¡Aprétele tu bajito! ¡Guachena al sol del pico! ¡Con suéltala, picotero! Voy a la ir, voy a la ir, voy a la ir Voy a la ir, voy a la ir Voy a la ir, voy a la ir, voy a la ir Voy a la ir, voy a la ir, voy a la ir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El ron, la fría, la maicena, la recocha! ¡Con suelta la picotero! ¡Qué vaina tan sabrosa! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Carnaval 2024! ¡Sonando! ¡Suéltala, picotero! Me suena un pitico aquí en el cotado, me suena un grillito aquí en el cotado Y maripositas que vuelan de laos, y maripositas que vuelan de laos Y esto pinta rosas, yo enamorado, a radionovelas, protagonizado Como si cupido, yo era flechado, y maripositas que vuelan de laos Y una coquillita, aquí en el cotado, esto pinta rosas, yo enamorado aquí Aquele yoyo, aquele yoyo, aquele yoyo, aquele yoyo Aquele, 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 aquele yoyo, mamacita Pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita, niña, que bien Y la coquillita es agua y melado, y la coquillita Ella sube y baja, por el mismo laos, ella baja y sube, por el mismo laos Esto pinta rosas, yo enamorado, a radionovelas, protagonizado Como si cupido, yo hubiera flechado, con maripositas que vuelan de laos Y una coquillita, aquí en el cotado, esto pinta rosas, yo enamorado Oye, aquele yoyo, aquele yoyo, aquele yoyo, aquele yoyo Aquele, 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 aquele yoyo mamacita Pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita, niña, que bien ¡Toma! ¡Toma! Ten una tierrita llena y encima En una carretita y en el cibao Y los tamarinos tan entusiasmados Y los tamarinos tan entusiasmados De copinta rosa, estoy enamorado A radionovelas, protagonizados Como si Cupido me hubiera flechado Y maripositas, que volan de lao Y una coquillita, aquí en el costado De copinta rosa, estoy enamorado Aquele yo-yo, aquele yo-yo Aquele yo-yo, aquele yo-yo Aquele, 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 aquele Aquele yo-yo mamacita Pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita Niña, que bien ¡Pura Salsa Mordillera! ¡Sonando! ¡En suelta la picotero! Yo no soy médico, ni abogado, ni tampoco ingeniero Pero tengo un swing Caramba, pero tengo un swing Que muchos quisieran tener Yo casi no sé escribir Yo casi no sé ni leer Pero tengo un swing Le digo que yo tengo un swing Que muchos quisieran tener Por eso yo no me apuro Porque no tengo dinero Con este swing que yo tengo Consigo yo lo que quiero No soy médico, ni abogado, ni tampoco ingeniero Pero tengo un swing Que yo tengo un swing Que muchos quisieran tener ¡Eh! La gente me critica por ser aracán Pero tengo un swing sabroso ¡Eh! Saboroso, saboroso Pero tengo un swing sabroso La gente me critica por no trabajar Pero tengo un swing sabroso ¡Saboroso, saboroso, saboroso, saboroso! Pero tengo un swing sabroso ¡Eh! La gente me critica por no trabajar Pero tengo un swing sabroso ¡Saboroso, saboroso, 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 saboroso Es que tengo un swing sabroso Y me dicen con esto son Yo si tengo un swing sabroso Es que tengo un swing sabroso Carnaval 2024 Sonando ¡Suéltala, picotero! ¡Suéltala, picotero! Cuando sale pa' la calle Se va Se acapa' los picons Se va, se va Se va, mamá Se va, se va Se va, se va Se va, se va Mi mamá tenía un nidito Se va Mi papá se lo rompió Se va Andeba está la tuyuca Se va Se se pita caraco Se va, se va Se va, se va Se va, mamá Se va, se va Se va, mamá Se va, se va Se va, se va Se va, se va Se va, se va Se va, mamá Se va Mi papá tenía un defecto Se va Cuando sale pa' la calle Se va Se acapa' los picons Se va Se va, se va Se va, mamá Se va, se va Se va, mamá Se va, se va Se va, se va Guacherna Al sol del pico Con suelta la picotero Cuatro, dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro La mujer es toda Me gusta, me gusta, me gusta La mujer es toda Todas en general Todas en general Todas en general Todas en general Una banca Una negra Una rubia Una fea Una chica Una alta Una gorda Como sea Una banca Una negra Una rubia Una fea Una chica Una alta Una gorda Como sea ¡Vile! ¡Vile! La mujer es toda Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta La mujer es toda Todas en general Todas en general Todas en general Todas en general Una blanca Una negra Una rubia Una fea Una chica Una alta Una gorda Una gorda Como sea Una blanca Una negra Una funda Una fea Una chica Una gorda Una gorda O sea Una gorda ¡Anda! ¡Qué vacile! ¡Qué bacano! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué sabrosura! Una guanayú Y con hue Cirunga Cirunga ¡Ajú! ¡Qué, qué! Y la rubia Y la chica Pulaía ¿Five? 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 ¡Five! ¡Five! ¿Five! Mamacanala Música 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 Pura salsa mordillera Son alto En suelta la picotero Música María Porque otro con su dinero Me ha ganado la partida Pasan los años latente Música 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 Carnaval 2024, son alto, suéltala, picotero. Juga, les dice, ojo con esas mujeres. Yo siempre decía no volverme a enamorar, y me equivoqué, me enamoré otra vez. Yo siempre decía no volverme a enamorar, y me equivoqué, me enamoré otra vez. De una rubia talentosa, hay que hembra más hermosa, pero me engañé. Me salió mentirosa, ella siempre me decía, que nunca me dejaría. Ni por un puñado de oro, no me cambiaría. Bueno, no hay que creer en mujeres que son hermosas. Porque te aseguro que te sales mentirosa, yo pensaba en ella y comprarle muchas cosas. La rubia de oro me salió mentirosa, son un palo de espinas que parecen una rosa. La mujer de hoy en día te sale enamorando, si no te pones tuya, te puedes ir engañando. Son un turrón de almíbar y parecen luces divinas, mirado con las rosas que se empullen con las espinas. Ya saben, el pasajero se conoce por la maleta, el mercier, el bugalú. ¡Rrua! ¡Ajá! La rubia de oro parece una rosa, yo me equivoqué, me salió mentirosa. Me decía papito, tú estás muy bueno, me traicionó, me tiró por el suelo. Parece un diamante, parece un rubí. Con la rubia de oro yo me confundí. Turrón de almíbar o rosas divinas, cuidado que te pican con las espinas. No creas mujeres que son hermosas, porque seguro sales mentirosa. Bueno, el bugalú, a lo trabalencoa. ¡Rrua! La mujer de hoy en día te enamorando, ponte tuya, salen callona. Ojo, chamba, ojo, huella, con esas mujeres que tienen espuelas. Se llaman Raisa, se llaman Zafiro, ¿cuál es el nombre que lleva su estilo? Ojo, guío, ojo, huifuido, con esas mujeres salen como tiros. ¡Vece, el bugalú! ¡Rrua! ¡Ay! Mujer hoy en día no tragan entero, van a la fija detrás del dinero. Le muestras de a mil, se decepcionan. Le muestras de a diez, te enamoras. ¡Ay, buga, qué es esto! Rafa y Fuente, hueta y juega. La rubia de oro parece una rosa. Yo me equivoqué, me salió mentirosa. Me decía, papito, tú estás muy bueno. Me traicionó, me tiró por el suelo. ¡Buga! ¡Rrua! A lo trabalengua. ¡Carnaval 2024! ¡Sonando! ¡Suéltala, picotero! Soy un hombre divertido. Yo no sé lo que te interesa. Soy un hombre divertido. Yo no sé lo que lloras. Soy un hombre divertido. Y cuando llego a una fiesta. Soy un hombre divertido. Yo me pongo a disfrutar. Soy un hombre divertido. Soy un hombre divertido. Soy un hombre divertido. Soy un hombre de verdad. Soy un hombre divertido. Yo vi cuando llego a una fiesta. Soy un hombre divertido. Yo me pongo a disfrutar. Soy un hombre divertido. Soy un hombre divertido. Yo no sé lo que es tristeza. Soy un hombre divertido. Yo no sé lo que es llorar. Soy un hombre divertido. Y cuando llego a una fiesta yo me pongo a disfrutar Me gustan las emociones, yo no sé lo que he sufrido Por eso nunca me canso el sol de cantar y de reír De cantar y bailar, de bailar y reír Buscarme la fiesta, buscarme una reba y reírme de ti De cantar y bailar, de bailar y reír Buscarme una reba y reírme de ti Conmigo yo te meto, porque a mi se me respeta Conmigo yo te meto, porque a mi se me respeta Ok, ahora vamos a hacer un jueguito bien fácil Donde necesitamos la cooperación de todos ustedes Y también la cooperación de la banda, este es Rubio Como diría Tony Echavarría, Campumbo Todo lo que yo diga, ustedes lo repiten Arriba la mano, abajo la mano Abajo la mano, abajo la mano Véngase un poquito, un poquito más Besen un besito, besen un besito Una palmadita, una palmadita Seguimos, 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 paramos, no Paramos, no, seguimos, 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 paramos, no Paramos, agállate ¡Hacerlo, agállate! Agállate, 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 agállate Agachate, agachate y agachate, agachate y agachate, agachate y venía! Viva Minkistella! Viva! Viva! Viva Puerto Rico! Viva! Que viva Colombia! Viva! Que viva Colombia! Viva! Viva Venezuela! Viva! Viva Venezuela! Viva! Agachate, agachate, agachate Veníate, veníate Veníate, veníate Seguimos, paramos Seguimos, paramos Seguimos, sí, paramos Seguimos, sí, paramos Kevin Bank y Keira, viva Kevin Bank y Keira, viva Viva Puerto Rico, viva Viva Puerto Rico, viva Kevin Bank Colombia, viva Kevin Bank Colombia, viva Viva Panamá, viva Viva Panamá Que todos estamos llenos, hermanos ¡Gabumbo! ¡Pura Salsa Mordillera! ¡Sonando! ¡En suéltala, picotero! ¡Gabumbo! Vivo Rio, no te vas a agradecer Ni tampoco Vivo en su inmazcudú ¡Y suéltala, picotera! ¡En la publicona! ¡Aguacero! ¡No te amo a mí! Ni tampoco ¡Solonga y mamu! ¡Calambé, nunca voléste a mí! ¡Enche mi la boca te da! ¡Aguacero! 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 ¡Amable! ¡Aguacero! Que no saldrá Obigas tú Mis atingidos Abrió conmigo a un total Pa' mí en ti su valor Rilas Valor, valor Cada que es a valor de nacoso Valor, valor Cada que es a valor de nacoso Valor, valor Cada que es a valor de nacoso Valor, valor Podrían sin valor Valor, valor Su exigencia Valor, valor La cumplí con él Valor, valor Por lo que estamos a mí Valor, valor Solo está aquí mambo Valor, valor Por lo que estamos a los que a mí Valor, valor Por lo que estamos a mí Valor, valor Pa' mí en ti su valor Cuau 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 ¡Gracias por ver! 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 Lo que está suave Oh, lo que está de buena mamá Oh, senapa Chegón, cédatista Yeo, a la life Oui, hey, oh Wee Sa duemate, tocomi, yo a Sa casa, tocomi Tocomi, na Légoz Na Légoz, yeah Tocomi, yo a Tocomi, na Nandela, Bidjanji Oh, yeah No, Nandela, I am Oh, God No sé tú tú Oh, loca Tocomi, E mi casa de buena mamá Toca zon Toca zon Toca zon Doca zon Si que la gató El bañita Y que la gala El bañita Una nueve azúcar Bisoh chocie Show chocie Música Música Carnaval 2024 Sonando Suéltala Pincotero Oye mi coro Este es el combo Del coro en coro Oye mi socio Oye mi coro Este es el combo del coro en coro Oye mi socio Oye mi coro Este es el combo del coro en coro Oye mi socio Oye mi coro Este es el combo del coro en coro Lo haces por brutalidad Porque te gusta el problema Me esperas allí en gamero Pa' que me enseñes un tema Oye mi socio Oye mi coro Este es el combo del coro en coro La varita de pesca Anda buscando a la sienta Me le dicen a Martínez Que no soy anapaveta Oye mi socio Oye mi coro Este es el combo del coro en coro Agua pa' las aporritas Agua que se va a quemar Soy mi nombre y mi apellido Y también lo sé prima Oye mi socio Oye mi coro Este es el combo del coro en coro Tengo buena educación Porque me la dio mi padre Nací con inteligencia Me enseñaré el que no sabe Oye mi socio Oye mi coro Este es el combo del coro en coro Agua que se va a quemar Del coro en coro Oye mi socio Oye mi coro Oye mi socio Oye mi coro Este es el combo del coro en coro A todos los artistas Yo los quiero como hermanos Los soneros veganeros Han quedado derrotados Oye mi socio Oye mi coro Este es el combo del coro en coro Ay este es el combo del coro en coro Oye mi socio Oye mi coro Oye mi socio Oye mi coro Este es el combo del coro en coro Ay este es el combo del coro en coro Oye mi socio Oye mi socio Oye mi coro Este es el combo del coro en coro en coro Oye mi socio Oye mi socio Oye mi coro Este es el combo del coro en coro Ay este es el combo del coro en coro Oye mi socio Oye mi coro Oye mi socio, oye mi coro, este es el combo de coro a coro Ay este es el combo del coro a coro, oye mi socio, oye mi coro Oye mi coro, este es el combo de coro a coro Ay este es el combo de coro a coro, oye mi socio, oye mi coro Oye mi socio, oye mi coro, este es el combo del coro, coro Oye mi socio, oye mi coro, este es el combo del coro, coro Oye mi socio, oye mi coro, este es el combo del coro, coro Aquí me tienes parada, como la gana en Laguna, le digo a San Sebastián, se apagó sin de la pluma, oye Oye mi socio, oye mi coro, este es el combo del coro, coro Ay este es el combo del coro, coro Oye mi socio, oye mi coro Oye mi socio, oye mi coro, este es el combo del coro, coro Guacherna al sol del pico, con suelta la picotero Coro Poteano, coro Poteano, coro Poteano, coro Poteano Coro Poteano, 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 cor Corropoteado, corropoteado, corropoteado Corropoteado, corropoteado Corropoteado, corropoteado, corropoteado Corropoteado, corropoteado Corropoteado Corropoteado, corropoteado Corropoteado, corropoteado Corropoteado, corropoteado Estoy sufriendo y pienso morir, solo a ti quiero, mi amor. Esta es una versión exclusiva, exclusiva, no la tiene nadie y te la suena, suéltala, pico, pero. Eres la que quiero, la que adoro, estoy enamorado, te quiero. Estoy sufriendo y pienso morir, solo a ti quiero, mi amor. Eres la que quiero, eres la que quiero, eres la que adoro, A ver si no puedo vivir sin mente, eres la que quiero, este rico son es para ti. Eres la que quiero, pero, 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 que rico, que rico soy, eres la que quiero, Yo no puedo vivir sin mente, eres la que quiero, este rico son es para ti. Eres lo que quiero Eres la que quiero Eres la que quiero Eres, eres, eres la que quiero Eres, eres la que quiero Oye, 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 oye Que sabrosito Eres la que quiero Guachena Al sol del pico Consueltala Picotero Y hay souvenirs Que me choisis Para los otros Que se hagan bien danse No se hagan No se hagan Si los partidos No se meten A su côté Laissez-nos Para nos cantar Para nos cantar Para nos cantar No se hagan bien danse Que se hagan bien danse No se hagan bien danse Eres las que quiero Que sonido Que se hagan bien danse ¡Suscríbete! 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 Suena un merengazo Para que la gente baile al son de ¡Suéltala, picotero! Música Se fue y me niego a creer que se fue Y tú que viajas y algún día la ves Cuéntamelo, cuéntamelo Dime si lleva en su pelo el dolor De lo que quise que fuera el amor Si aún soy el dueño de su gran sueño Prométeme que si la ves No pondrás en su piel lo que puse yo de Dios Delirios Yo la abracé sin miedo y me abrazo Y aún me escuece el fuego que me quemó su brillo ¡Ay, su brillo! Tiene la edad del primer corazón Del rey de Arabia, de las bodas de amor De una flor desnuda Yo que una noche la dejé escapar Y me reí sin saber llorar Si la ves perdida Si la ves perdida Dile que cambie de vida Prométeme que si la ves No pondrás en su piel lo que puse yo Delirios Delirios Yo la abracé sin miedo, me abrazo Y aún me escuece el fuego que me quemó su brillo ¡Ay, su brillo! Se fue y me niego a creer que se fue Y tú que viajas y algún día la ves Cuéntamelo Sí, cuéntamelo Dile que estoy dispuesto a dar Todo por ella y mucho más Mira, mira Dile que se me va a dejar morir ¡Oye! Prométeme que si la ves No pondrás en su piel lo que puse yo Delirios Delirios Yo la abracé sin miedo, me abrazo Y aún me escuece el fuego que me quemó su brillo ¡Ay, su brillo! Se fue y me niego a creer que se fue Y tú que viajas y algún día la ves Cuéntamelo Cuéntamelo Dile que estoy dispuesto a dar Todo por ella y mucho más ¡Pura Salsa Mordillera! ¡Pura Salsa Mordillera! ¡Salsa Mordillera! ¡En su Heltala! ¡Pico Pero! Mamá se quema la malla Mamá no quiero morir Mamá se quema la malla Mamá no quiero morir Juego en la malla Se quema la malla 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 ¡Andamos! ¡Vale, Rosalita! ¡Que me vengo a caer! ¡Ay! ¡Que me vengo cayendo! ¡Vale, Rosalita! ¡Que me vengo cayendo! ¡Ay! ¡De la forma que tengo! ¡Vale, Rosalita! ¡Que me vengo cayendo! ¡Ay! ¡Que me vengo cayendo! ¡Vale, Rosalita! ¡Que me vengo cayendo! ¡Ay! ¡De la forma que tengo! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 Vamos a bailar, vamos a gozar Que la vida es linda y aquí venimos a disfrutar Vamos a bailar, vamos a gozar Que la vida es linda y aquí venimos a disfrutar Dale, que dale, dale, que dale A ella los carnavales Dale, que dale, dale, que dale A ella los carnavales Eh, eh, a ti la reina está bonita Eh, eh, a ti la reina está bonita Bien bonita Y con ella, vamos a bailar Sí José Mercé, tu pa' dónde va José Mercé, tu pa' dónde va Yo vine a pasar la cosa Para el carnaval Yo vine a pasar la cosa Para el carnaval Yo no tomo chocolate Yo lo que tomo es café Yo no tomo chocolate Yo lo que tomo es café Abuelé, le dije a la negra vieja Dame los polvos Abuelé, 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 yo no tomo chocolate Yo lo que tomo es café Yo no tomo chocolate Yo lo que tomo es café Le dije a la negra vieja Dame los polvos Abuelé, 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 dame los polvos Y esto es Cancernos Suéltala, picotero Al son Del pico Ey, Ulfine I'm Rubén I'm Rubén What's up? Che Everyone say Goz Goz Roque Sala Sala Vierne O'Meo I'm Rubén ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando llama tu sol, a la hora que tu digas hoy Hay amor que despierta las piedras, hay amor que derriba fronteras Si fuera posible amarrar, tenerte siempre cerca, poderte controlar Saber cada paso que da, si sales o si entras, si vienes o si vas La carita es un señal, hay amor como en el sol con el mar Es amor quien altera las venas, como inventa las mareas o la sol Hay amor que nos tienes en vela, a quien duerme te le paras el reloj Cuando llama tu sol, a la hora que tu digas hoy Hay amor como polvo de estrellas, hay amor que derriba fronteras Si fuera posible amarrar, tenerte siempre cerca, poderte controlar Saber cada paso que da, si sales o si entras, si vienes o si vas La carita es un señal, hay amor como en el sol con el mar Si fuera posible amarrar, tenerte siempre cerca, poderte controlar Saber cada paso que da, si sales o si entras, si vienes o si vas La carita es un señal, hay amor como en el sol con el mar Música Pura salsa bordillera Sonando en suelta la picotero Música Música Sueños que hay juntos por lados, tu alma y la vida Y en las horas, de dicha infinita, que yo voy quejando y no te volví Música Mi corazón en ti tieblas, te busca con ansias Música Paso las noches pidiendo, que vuelvas a mi Música Porque sin ti, sin ti, sin ti, yo no puedo vivir, esta noche sin ti, yo no puedo vivir Música Sin ti, yo no puedo vivir, esta noche sin ti, yo no puedo vivir Música Sin ti, yo no puedo vivir, esta noche sin ti, yo no puedo vivir Música Sin ti, yo no puedo vivir, esta noche sin ti, yo no puedo vivir Música 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 Oye, no provoques que me olvides de ti Oye, no provoques que me olvides de ti Oye lo rumbo que es que me olvide de ti Oye lo rumbo que es que me olvide de ti 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 Imposible amor, séparame 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 de ti Carnaval 2024 Sonando ¡Suéltala, picotero! ¡Suéltala, picotero! ¡Suéltala, picotero! ¡Suéltala, picotero! ¡Suéltala, picotero! ¡Suéltala, picotero! Huelele, huelela Por culpa de los carnavales Huelele, huelela Se lo digo a mis amigos Huelele, huelela Quedan solo los maridos Huelele, huelela Porque ya se van al baile Huelele, huelela Huelele, huelela Huelele, huelela Pero es que me hacen más antes Huelele, huelela Mandañase el capuchón Huelele, huelela Que el marion la ataca aguante Huelele, huelela Al ligero va al salón Huelele, huelela Huelele, huelela Si ella tiene un desvarío Huelele, huelela Eso le causa sonrisas Huelele, huelela Contentaré a mi marido Huelele, huelela Llevándole unas camisas Huelele, huelela Huelele, huelela Huelele, huelela Si ella era con la sonrisa Huelele, huelela El marion no está galante Huelele, huelela Ni la plata de esas camisas Huelele, huelela ¿En qué forma te la ganaste bailando? Huelele, huelele Huelele Huele, huelela Huele, huelele Ha, 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 ha Ha, ha, ha Te pican, ag Cas, te pican, pat你想 Oye, Aníbal de Luis Polo, no me conoces, ¿verdad? Si me conozco, si me conozco, en mi juego ¡Guachena! ¡Alzón del pico! ¡Con suéltala, picotero! ¡Ajú! ¡De Colombia, mi chándal! ¡Gracias! 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 que toca hasta las 15 de la mañana, con un salido, hasta las 15. Me gusta, 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 me Que linda, que viste en tanga, ¡ponela otra vez! Que linda, que tú te ves, tanga, cuando te tores, tanga, que rico es, tanga. Si es en la playa, tanga, o en la casa, tanga, esa taquiza, tanga, a mí me mata, tanga, en tanga, me gusta vivir en tanga, yo quiero que viste en tanga, que linda, te viste en tanga, ¡ponela otra vez! Al mambo, al mambo. Y eso es Por los sueños Por los sueños X, 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 X Y otra vez Y otra vez Pero llega a los tres Pero llega a los tres Hasta las dices Esa tanga me pone Esa tanga me pone Esa vaina me pone Esa cosa me pone Esa g-string me pone Esa vaina me pone Esa cosa me pone Esa tanga me pone Y cuando estoy caliente Me bebo un vaso de agua Agua en rap Agua en mono Monopolis Policía Se acabó Poca chica La de la tanguita roja Al mambo Al mambo La única banda que toca Hasta la triste No van a la tanguita roja No van a la tanguita roja No van a la tanguita roja Esa tanga me pone Esa tanga me pone Caliente Esa tanga me pone Esa vaina me pone Caliente El hilito me pone Esa vaina me pone Caliente La cosa me pone El street me pone Caliente Y cuando estoy caliente Me bebo un vaso de agua Que agua Agua es rap Que bravo Agua es mono Que mono Monopoli Que poli Que se acabo Que boca chica Que chica La de la tanguita roja 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 Al mambo Al mambo Al mambo Indio suéltala Que la flecha puya Suéltala picotero Al son del turbo DJ Fingador DJ Fingador Y llevo Y acá, 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 este amor Y Luba Luba Y llevo Y acá, 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 este amor Y llevo Y acá, 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 este amor DJ Zingor Y llevo Y llevo Y llevo Y acá, 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 este amor Y Luba Luba Y Luba Luba Y Luba Luba Y llevo Y acá, 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 este amor Y Luba Luba Y acá, acá, este amor Y acá, acá, este amor Y acá, este amor Y acá, este amor Sonando ¡Suéltala, picotero! ¡Suéltala, picotero! Me dijo que las flores se marquitan de tristeza, cuando las heridas sangran y la conciencia. Padre, no le demente, que atrás viene lo que a la que va a cantar, dice así. Primero me dijo, me habían obligado a casarme por obediencia. Su padre y su madre querían vivir con mis apariencias, pero tiempo se unido triste. Y al invierno se vaya a quejar, con la vida es mala. Busco a alguien que me quiera, siempre a mi manera, merecía la dama su pena, mi corazón sangrado. Busco a alguien que me quiera, siempre a mi manera, merecía la dama su pena, mi corazón sangrado. Pero tiempo es súper triste, que al invierno se vaya a quejar, así de mala. Busco a alguien que me quiera, siempre a mi manera, merecía la dama su pena, mi corazón sangrado. Busco a alguien que me quiera, siempre a mi manera, merecía la dama su pena. Busco a alguien que me quiera, siempre a mi manera, merecía la dama su pena, merecía la dama su pena, merecía la dama su pena. Busco a alguien que me quiera, siempre a mi manera, merecía la dama su pena, mi corazón sangrado. Busco a alguien que me quiera, siempre a mi manera, merecía la dama su pena, como, 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 como. Me dijo la dama su pena, mi corazón sangrado. Me dijo la dama que yo la buscara, ese sueño que la consolara, mientras tus ojos lloraba. Mientras tus ojos lloraba, mi corazón sangrado. Busco a alguien que me quiera, siempre a mi manera, merecía la dama su pena, mi corazón sangrado. Busco a alguien que me quiera, siempre a mi manera, merecía la dama su pena. Me dijo la dama que yo la buscara, ese sueño que la consolara, mientras tus ojos lloraba. Me dije, me dije, me dije, me dije, me llevé. Me puedo borrar la dama su pena, solo conmigo a buscarla, solo conmigo a buscarla. Dice así, busco a alguien que me quiera, siempre a mi manera, merecía la dama su pena, como, 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 como. Busco a alguien que me quiera siempre a mí Carnaval 2024 Sonando Suéltala, picotero Airo López, consuelo y puntito A gozar Omar González y toda su familia Zapa, zapa, te java, Rosita Con la punta de los pies, señores Se ponían los cueros y a bailar, me recupé Zapa, zapa, te java, Rosita Con la punta de los pies, señores Se ponían los cueros y a bailar, me recupé Ay, Rosita, dame un beso Dame uno, dame dos Y si no te queda nada, dame un poquito de amor Ay, Rosita, dame un beso Dame uno, dame dos Y si no te queda nada, dame un poquito de amor Zapa, 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 te java, Rosita Con la punta de los pies, señores Se ponían los cueros y a bailar, me recupé Zapa, zapa, te java, Rosita Con la punta de los pies, señores Se ponían los cueros y a bailar, me recupé Ernesto Macera, Ronaldinho Mejía Y Alex Herrera Mi gente ¡Gracias! 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 Zapa, zapa, te java, Rosita Con la punta de los pies, señores Se ponían los cueros y a bailar, me recupé Zapa, zapa, te java, Rosita Con la punta de los pies, señores Se ponían los cueros y a bailar, me recupé Si querés que yo te traiga Cuando vuelva a regresar Un bonito regalito que tú sola no verás Si querés que yo te traiga Cuando vuelva a regresar Un bonito regalito que tú sola no verás Zapa, zapateaba, rosita, con la punta en los pies, señores Se ponía los cueros y a bailar en Marecumé Zapa, zapateaba, rosita, con la punta en los pies, señores Se ponía los cueros y a bailar en Marecumé Sigue bailando y gozando con la música de ¡Suéltala, picotero! Me despisto en esta noche, bailando en mi soledad Mi pareja es una radio, el abanico y mi sofá Esperando por su amor, yo no puedo ni pensar Me rodean las paredes, donde estoy ella no está Mi teléfono pregunta, ¿por qué no te llamará? Mi apartado está impaciente, pues tus cartas no vendrán Arraigado a mi almohada, en los sueños como tal Donde soy protagonista, de su amor tan especial Porque este amor, pertenece a una novela Donde yo abierto mi escena, herrera de mi canción Porque su amor, no descansa junto al mí Despidando en tibia frío, haciendo nuestra canción Un capítulo comienza, otro llega a su final Pues la vida es la novela, donde queremos actuar Cuando llegará el momento, en que la pueda besar Arropar en sentimientos, y mi amor poderle dar Están apagando luces, el telón vuelve a bajar Ha pasado otro capítulo, donde no pude actuar Seguiré con mi novela, mis sueños nada más Actuaré a cada momento, junto a ti sin despertar Porque este amor, pertenece a una novela Donde yo abierto mi escena, herrera de mi canción Porque su amor, no descansa junto al mío Despidando en tibia frío, haciendo nuestra canción Porque este amor, pertenece a una novela Es una novela de amor Es una novela romántica Porque este amor, pertenece a una novela Y estoy solo, mi padre es una radio Del abanico y mi sofá Porque este amor, pertenece a una novela Donde me rodean las paredes Donde estoy, ella no está Porque este amor, pertenece a una novela Porque este amor, pertenece a una novela Pero yo soy el protagonista de su amor Tan especial Porque este amor, pertenece a una novela Y arroparle, hierro, patria Y sentimientos, y mi amor poderle dar Porque este amor, pertenece a una novela Oye, tú sabes que la vida es una novela Donde todos queremos actuar Un capítulo comienza Es una novela Donde todos llegan a su final Es una novela Es una novela Mira, tú sabes que la vida es una novela Es una novela Donde todos queremos actuar Es una novela Cuando llegará el momento Es una novela El que me pueda, el que me pueda besar Es una novela Y es que soy, es que soy El protagonista Es una novela De su amor tan especial Es una novela Carnaval Veinte, veinticuatro Sonando Suéltala Pincotero Estás oyendo Charles Marisa El nombre del saxofón Y el ratón Y el ratón estaba Comiéndose el queso Que estaba guardado Encima en la nevera Y llegó este hogar Solo puso en la piezo Y el pobre ratón Se metió en la cueva Charles de la cova Rata ¿Qué te cojo? Rata Charles de la cova Rata ¿Qué te cojo? 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 Rata Oscar Fuentes Pantoja Edilberto Y Roddy Moncada La llave de oro Entonces este hogar Escucho del ratón Pa' mi no me coge Gatico ladrón Entonces este hogar Escucho del ratón Pa' mi no me coge Gatico ladrón ¿Qué te cojo? Rata ¿Qué te cojo? Rata Déjame quieto Rata ¿Qué te cojo? Rata ¿Qué te cojo? Rata Para todos los alcaldes de la posta Voy a ir debajo, voy a ir debajo Nada menos que el costurar Jordi Gutiérrez Y el ratón estaba comiéndose el queso Que estaba guardado encima en la reguera Y llegó Chogato, lo puso en apieto Y el pobre ratón se mete en la cueva Sal de la cova, hay que ser cojo Sal de la cova, hay que ser cojo Hay que ser cojo, déjame quieto Hay que ser cojo, déjame quieto Hay que ser cojo, hay que ser cojo Carnaval 2024 Sonando Suéltala Sal de la pincopero Convocamos a buscar Para echar al fogón Al que se comporte Mares de la cave Madre de la plumb 7 ¡Malos pies! Al que no hay problema ¡Malos pies! Al que no hay problema Para el buen Para el buen Prepárenlo en un piel Es dar bien la cintura Prepárenloön Después de la limpia También la cintura Ni quiera bailar, ni al caer que no cante, ni quiera bailar Nos condenaremos a fuego total, nos condenaremos a fuego total Échale candela, para los pies, échale candela, para los pies, échale candela, para los pies El viejo en la esquina, te paso de trago, el viejo en la esquina, te paso de trago ¿Qué haremos con él? Vamos a quemarlo, ¿qué haremos con él? Vamos a quemarlo Candela, para los pies, candela, para los pies, échale candela, para los pies, échale candela, para los pies Con un tipo raro, no es por todo la espera, con fuego en la mano, no es por todo la espera, con fuego en la mano Candela, para los pies, candela, para los pies, échale candela, para los pies, échale candela, para los pies Échale candela, para los pies, échale candela, para los pies, échale candela, para los pies Dale a la tambora como tú le das, dale a la tambora como tú le das El ritmo está bajo, todo es de costa más, el ritmo está bajo, todo es de costa más ¡Candela! 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 ¡Esta negra baila, mueve su tristura! ¡Porque ella le pone ritmo y tablasura! ¡Candela! 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 ¡Candela, Candela! ¡Candela, Candela! ¡Candela, Candela! ¡Étale Candela! ¡Suéltala, Picotero! ¡Al son del Picó! Si es furia que pase, compadre, chamba, el sueldo, mamá, y de la trampa, no tires tanta furia, si es furia que pase, cuéntenme, cuéntenme, que de tu pie, no quieres pisar el suelo, lo hago yo que soy primero, cuéntenme, 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 tarde o temprano entenderás, que el mismo hueco, vamos a parar, que polvo somos, polvo será, y que en mi seré tu pata, no tires tanta furia, si es furia que pase, cuéntenme, cuéntenme, que le chute, dice, no quieres pisar el suelo, lo hago yo que soy primero, diga, digame, que le chute, llame, 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 échale, chamba, galleta, emite, 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 em Polvo como, polvo será, la dieta en mi piel, en mi piel, la, 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 mi tío no, el pompisín, no tire tanta puya, no tire, no tire, no tire, no tire, no tire tanta puya, si es puya que pase, cuente, cuente, si es clavo que te hace, no tire tanta puya, si es puya que pase, si es clavo que te hace, vuelve, devuelve y juega, 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 para champa visteo, no tire tanta puya, si es puya que pase, cuente, cuente, si es clavo que te hace, No tires tanta puya, si es puya que pase, si es puya que pase, si es clavo que hinchase. ¿Y a quién también te díselo? Si es puya que pase, si es clavo que hinchase, cuéntenme. ¡Pura salsa bordillera sonando en Suéltala, picotero! Oye, qué buena está la fiesta, déjame entrar, chico, ¿quién es usted? Capitán, yo no soy, no tengo barco, no tengo yola, casi no sé nadar. General, yo no soy, no tengo tropas, no tengo rifles, casi no sé marcar. ¿Mi preferencia cuáles son? ¿Quién me creo yo que soy? Que a esta fiesta singular, ¿quién me ha invitado? Soy un tipo guarachero, traigo los chistes que causan risa, pero a montones. Y si esta fiesta usted la hizo para gozarla, no, seguro le falta aquí un poco de salsa, sí. Eso es lo mío, yo soy salsero de los mejores, y le prometo mucha alegría. Traigo la salsa dulce, mira, yo traigo el sabor. Traigo la salsa dulce, mira, yo traigo el sabor. Traigo la salsa dulce, mira, yo traigo el sabor. Cuántas sabrosuras te digo en mi canto, te doy bongo, sigo con mi salsa y mi guaguanco. Traigo la salsa dulce, mira, yo traigo el sabor. Traigo la salsa dulce, mira, yo traigo el sabor. Traigo la salsa dulce, mira, yo traigo el sabor. Traigo la salsa dulce, mira yo traigo el sabor Traigo la salsa dulce, dulce para Venezuela Y Orlando Guatuzzi que dice que mi salsa es pura cantera Traigo la salsa dulce, mira yo traigo el sabor Traigo el sabor Traigo el sabor Traigo la salsa dulce, mira yo traigo el sabor Traigo el sabor Traigo la salsa dulce, mira yo traigo el sabor Traigo la salsa dulce, mira yo traigo el sabor Yo traigo el sabor Yo traigo el sabor Traigo la salsa dulce, mira yo traigo el sabor Traigo la salsa dulce, mira yo traigo el sabor Y en originales te digo son mis sabores Traigo el sabor El ron El ron La fría La maicena La recocha Con suelta la picotero Que vaina tan sabrosa Y en originales te digo son mis sabores Y en originales te digo son mis sabores Que vaina tan sabrosa Y en originales te digo son mis sabores 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 Que vaina tan sabores Mi tamaño Mi tamaño Con suelta la picota Ve lim�� En originales te digo son mis sabores Yang Power Mira el sabor Ya pero Mi erschro ¡Suscríbete! 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 Uco, 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 uco Xoleca Yambalo Boria O Yuta Cacro Un leendo de Kimpale Y Sabón Poco Uco, 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 uco Aportalo en casa Sin duco Elengueye 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 Y le Elengueye 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 Belengueye, 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 Belengueye 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 La verbena suena en suelta la picotero María Dolores María Dolores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!